Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como ya es habitual, nuestro mes de julio en Guayaquil recibe la visita de la maestría quesera ecuatoriana. Representantes de diferentes comunidades de todo el país vienen a exponer en nuestra ciudad su producto estrella. Los quesos de diferentes formas, colores, sabores y demás. Para hablar sobre esa temática de la maestría quesera ecuatoriana hemos invitado a nuestro amigo ya de esta casa, don Luis Chávez, quien es el promotor organizador de este evento. Él es presidente de Producayambe y además es juez catador internacional en los temas del queso a nivel internacional, decíamos, Europa y demás espacios en nuestro planeta. Es importante, don Luis, bienvenido y gracias por aceptar un espacio, hacer un espacio en su agitada agenda para compartir con nosotros temáticas importantes, viendo que el hecho de que en Ecuador cada vez más tenemos una oferta importante en cuanto a materia de quesos como tal. Y yo les agradezco a ustedes de la Universidad Católica por este espacio, esta deferencia que nos dan, al invitarnos a compartir un poco de conocimientos que hemos adquirido durante estos 13 años de edad de trabajo y venir a compartir con ustedes experiencias nuevas, viejas, experiencias que se han dado en este año y las proyecciones que vamos a tener para el futuro. Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuerte en la sierra. Ahora, quisiéramos ya empezar con el apoyo de autoridades de la academia también, empezar a categorizar nuestros quesos, que eso falta mucho, porque en Ecuador usted va a la tienda y dice, quiero un queso Gouda, o quiero un queso parmesano, o un queso manchego, o un queso mozzarella. Cuando estos quesos tienen denominación de origen protegida en los lugares donde son fabricados. Ejemplo, el queso manchego es de la mancha en España. El parmesano rellano es de Parma, de Italia. El queso, por ejemplo, el famoso gruyere es un queso suizo que es de un pueblito de Friburgo, donde 51 familias hacen este queso. Y el pueblito se llama gruyere. Entonces, la gente sabe y conoce y diferencia y ha aprendido a diferenciar las diferentes variedades de tipo. Claro, y nosotros aquí en Ecuador también tenemos nuestra propia oferta, porque en todo lo que es la Sierra Norte y Centro se producen quesos de extrema calidad, de muy buena calidad, inclusive en competencias internacionales reconocidas. Sí, sí, eso le digo. Nosotros lo que nos está faltando un poco es un trabajo articulado entre el gobierno, el gobierno, la academia y los empresarios, porque mucha gente dice, si es que yo ya le dejo de decir Gouda, no voy a vender. Ah, claro. Entonces, yo digo, cuando hablamos de un queso cayambe, un queso carchi, un queso salinero, un queso loja, un queso y le damos la característica y le asociamos. Dice, este queso es tipo Gouda, pero ahora se llama carchi. Entonces, o se llama cayambe o se llama... Y contamos una historia importante también. Claro, claro. Y, mire, yo vengo del Mundial de Quesos participando, siendo juez internacional. Sí. Juzgamos 4,078 quesos en el Mundial, imagínense, de los cinco continentes. Muy bien. Y veíamos en Asturias, en una provincia de España, en Oviedo, 372 tipos de queso de cada comunidad, todos ellos diferentes. O sea, ahí presentaban un queso por día. Hay un queso para cada día de la semana. Y cada cual con su característica, sus diferencias, sus particularidades. Claro. Entonces, esto es muy interesante. Y lo que nos sugirieron, ellos dicen, miren, ustedes deben procurar vender esto. Porque yo fui allá y también vi una conferencia sobre quesos ecuatorianos en un panel de unos 60 eruditos, conocedores de quesos. Les encantó nuestros quesos. Y obviamente llevó la oferta ecuatoriana. Claro, no pudimos llevar tantos quesos porque en el avión no se puede. Y tampoco, por acuerdos comerciales, no podemos llevar quesos de Ecuador a Europa. Ah, miren. Entonces, estamos restringidos por unos acuerdos. Y yo cuando les decía, miren, yo vengo de la mitad del mundo. Claro. En un país donde tenemos 12 horas de sol. Claro. Donde las vacas están libres. Y tenemos vacas sobre los 3.000 metros de altura. Y los europeos se quedaron, no, ¿cómo puede ser? Hay atributos interesantes para nosotros posicionar nuestros productos. Claro. Y cuando les dije, miren, yo vengo de un país donde tenemos volcanes activos. Y la ceniza de los volcanes fertilizan los campos. O sea, yo, ¿a qué horas me voy? ¿Cómo? Déjeme probar. Entonces, el rato que un francés, un español, dice, vea, yo quiero probar. Déjeme. Muy interesante. Yo quiero comprar su queso. Le digo, tome, porque ahorita no tengo más. Lleve el queso. Y hay videos de sustentación de esto. Da cuenta que estamos haciendo bien las cosas en el Ecuador. Entonces, estamos trabajando por la quesería del Ecuador. Exactamente. No en particular, es la del Carchi, la del Pichincha, la del Guay. Por todo el país. Yo estoy feliz cuando una persona compra un queso más en la semana. Entonces, no importa si es del Carchi, si es de Loja, si es de Cuenca. O sea, la trazabilidad de los lácteos es nuestro objetivo que aumente el consumo de lácteos. Muy bien. Estamos conversando con don Luis Chávez, experto internacional ya en quesería. Estamos hablando sobre la maestría en quesera del Ecuador. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los mismos. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre la maestría quesera ecuatoriana con don Luis Chávez, el gestor y promotor de este evento a nivel nacional. Y además también ahora nuestro representante a nivel internacional en la maestría del queso. Don Luis, vamos a tener ahora en Guayaquil Feria Nacional del Queso. ¿Podrías comentarnos un poco más al respecto? Sí, venimos por segundo año consecutivo a Guayaquil. Queremos institucionalizar este evento porque esta es de Julianas para reunir los sabores del Ecuador. Porque el queso es un elemento muy versátil que además se combina con la mayoría de cosas. Con verde, con maíz, con papa. El queso lo hacen con pizza o en reuniones para maridar con queso, con cerveza sanal, con vino. Entonces, el queso abarca un montón de productos aliados, carnes maduradas y todo eso. Entonces, hacemos una suerte que la feria del queso se convierte en la feria gourmet del país. Eso, muy interesante. Entonces, usted cuando estuvo en la feria el año anterior vio cantidad de productos. Una oferta fantástica. Una oferta fantástica y productos de la mejor calidad. Eso, sobre todo. De la mejor calidad. Artesanales y de la mejor calidad. Con acreditación. Sí, sí. Mucha gente me escribía luego de posferia. Me decía, ¿dónde? Eso. ¿Cuándo regresan? Por Dios, regresen. O para obtener un punto de inflexión acá, un sistema de comercialización. Sí, le decía, mire, yo compré un queso. Dicen, era de una señora y me escribían la señora. Y yo quiero ese queso. Me encantó. Pero digo, mire, sí, estamos tratando de ver la posibilidad de poner un punto de venta de todos los productos que tenemos en la feria. Claro. Es un proyecto a largo plazo. Sí, pero estamos acá del 15 al 17 de julio en el centro de convenciones. De 12 del día a 8 de la noche vamos a estar ahí con toda la gente. Exponiendo nuestros productos, exponiendo nuestros servicios, exponiendo quesos. Además, vamos a tener algo interesante a la cual le quiero invitar a la academia a participar. Nosotros venimos del mundial de quesos, como reitero, y en este mundial de quesos de Ecuador, con este queso, no sé si lo puedo mostrar, este queso es un Andean Blue de la provincia del Carchi. Logramos la medalla de bronce a nivel del mundo. Andean Blue. Andean Blue es un tipo roquefort, un queso azul. ¿Podrías comentar un poco cómo ha sido concebido ese? Sí, este es un queso de vaca. Es un vaca hecho en el Carchi a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Ah, interesante. Tiene el penicilum roquefort como fermento principal. Entonces, este fermento tiene, ustedes saben, necesita mucho oxígeno, mucho aire para desarrollarse. Entonces, cuando se le inocula esto, tenemos que ayudarlo a que crezca. Entonces, se le meten unas agujas dentro del queso, entonces, para agregarlo y que el queso desarrolle sus... Condiciones de temperatura, humedad y demás, ¿no? Sí, entonces, este queso da una veta azul, ¿no? Si ustedes lo ven ahí, no le enfocan en la cámara, aquí hay una vetita azul. Este es el hongo penicilum roqueforti que hay. Y con este queso nosotros logramos... Participaron. Participamos en Oviedo y logramos medalla de bronce a nivel del mundo. Entonces, de ahí nace la idea de traer quesos del mundo a Guayaquil. Entonces, vamos a traer una cata especializada para la gente que quiera conocer de quesos, con 40 tipos de quesos de todo el mundo, de gente del queso del Perú, quesos de Colombia, quesos de Ecuador. Ese es como el evento interesante, novedoso de la feria. Académicamente hablando. Y traemos el mejor queso del mundo. Ya está acá en Ecuador, el que ganó el World's Award el año anterior, un queso de Oviedo, de Jaén. ¿Es de vaca o de oviedo? De leche de cabra. De cabra. De cabra. Es un queso hecho con coagulación láctica. Y en el centro tiene un corazón que le podríamos decir ceniza de haber quemado el corazón de las aceitunas. Entonces, ahí lo ponen y es una vetita azulita que es ceniza. Entonces, me causó mucho agrado, mucho impacto en los jueces y lo declararon el mejor queso del mundo. Entonces, este queso va a estar aquí en Guayaquil. La gente que quiera, vamos a tener unas catas, dos catas diarias. La gente que quiera participar, que esté interesada, va, se inscribe. Y el que se inscribe, tiene que pagar alguna... Sí, esto por el valor que tenemos, traer quesos del mundo, traemos un queso Zamorano, también traemos una torta de oveja, traemos un queso Idiazabal de España, traemos un queso francés, un brie, traemos un queso Paria, traemos un queso Paipa. Y más toda la oferta de las queserías ecuatoriales. Claro, nosotros no queremos inundar, o sea, de quesos extranjeros en el Ecuador, por eso hago la Feria Nacional del Queso. Más bien, es una cuestión académica para que la gente empiece a desarrollar la cultura. Dicen, mire, aquí el queso campeón del mundo es un queso de leche de cabra. Hagamos uno parecido o pidamos uno parecido. Entonces, obligamos a nuestros productores a tratar de competir. Es como cuando le traen a un jugador súper bueno acá de fútbol, queremos marcarlo, queremos copiarlo, la pinta, alguna cosa. Entonces, analógicamente a eso queremos... De hecho, don Luis, es evidente que la innovación que se haga en materia de quesería será el atractivo y el elemento que va a diferenciar en un momento determinado los productos como tal. Sí, 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 nosotros a eso vamos. Por ejemplo, en el Ecuador estamos empezando con lechería de oveja, entonces va a haber un queso de quesos de oveja. Entonces, es la primera vez que vamos a tener en feria, en Guayaquil, quesos de oveja. Pero de una maestría que será espectacular. Nosotros nos atrevemos a decir que son uno de los mejores quesos que tiene este país. Vamos a tener que estar presentes en esta feria, don Luis, porque la visión que tenemos y la perspectiva es muy alagadora, muy enriquecedora. Estamos conversando con don Luis Chávez, gerente de Produk Ayambe y gestor de la Feria Nacional del Queso, además de ser juez internacional. Vamos a hacer un segundo y último corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestras sintonías. Sigan en nuestras sintonías. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la maestría quesera ecuatoriana, hemos estado conversando con don Luis Chávez, el gestor, el promotor, el dinamizador de la Feria Nacional del Queso aquí en Ecuador. Don Luis, además de ser gerente de Produk Ayambe, también es juez internacional y ha sido quien ha tenido la visión de gestar este evento, como ya lo habíamos indicado. Don Luis, es importante pensar en el futuro porque es allí donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo, dice nuestro amigo Toffler. ¿Qué se tiene previsto hacia el 2030, el 2050 en nuestra maestría quesera ecuatoriana? Yo lo que visualizo es que tengamos más eventos como los que hacemos en todo el país, donde que la gente conozca y vaya educándose en esta cultura quesera. De los resultados de la feria anterior, de la década de Guayaquil, hemos sacado unas conclusiones bastante interesantes. El 90% de la gente de Guayaquil solo conoce tres variedades de queso. El 90% El queso de manaba El criollo mejorado, en todo caso, del supermercado El queso de mesa, el fresco Y el mozzarella Ya está allí La gente piensa que Es lo único que hay Que las pizzas se hacen con cosas de mozzarella Y los otros quesos no Y las empanadas tampoco Entonces cuando nosotros vemos esta falta de información de la gente Insuficiente información Vemos que hay un futuro Claro Porque nosotros podemos incidir en mejorar la cuestión gastronómica Inclusive de salud Porque hemos tenido muchas El doctor Mauro Andino, ex ministro de salud Estuvo en la feria En la feria del año pasado Haciendo un programa que tenía de salud Y ahí hablábamos Decía, mire doctor Ustedes desde la medicina nos boicotean Le digo al consumo de queso Porque usted se va a hacer recetar Y dice, no coma queso No queso, coma hechos No coma leche Y por qué le digo Cuando el queso de maduración Usted sabe que pasados los 21 días Ya casi empieza a desaparecer la lactosa Por la acción de los fermentos dactos O sea, el queso de maduración Es un queso que no tiene lactosa Y no le hace daño a la gente Porque dicen el 75% de la gente No es intolerante a la lactosa Yo no sé El desarrollo de esa enfermedad ahora Entonces, pero le digo, mire Usted el rato que come queso de maduración Ya no tiene ese problema Ya es inocuo para él Usted tendría que promover eso Y entonces decíamos, mire Que consuma solo quesos madurados Claro, entonces es un queso light Un queso que le puede hacer bien a usted Mucha proteína dentro de la esta Mucho aporte de calcio Entonces, este tipo de cosas Tenemos que promover Porque a mí en el chat En el este Me atacan Dicen, mire Que es que la lactosa Acá está acabando con la gente No, miren Hay que desarrollar la cultura Tenemos que informarnos Eso Tenemos que informarnos Y tenemos que ir a la fuente Y ver las investigaciones Que se ha hecho De los quesos Y el desarrollo de los quesos Entonces, para el futuro Es que en Guayaquil Tengamos una o dos ferias al año No sé En el centro de convenciones En algún hotel Lo que sea Hagamos más catas de queso Para vía la academia Los chefs La gente de gastronomía Puedan conocer Y puedan ofrecer Claro Que más expertos internacionales También puedan visitar Conocer nuestra oferta Traerla de ellos E intercambiar Ese diálogo de saberes Sí, sí Entonces es compartir Entonces, esa es la idea De aquí a futuro Y lo que iniciamos En el segmento anterior Es ver si hay la posibilidad De hacer una denominación De origen de los quesos del Ecuador Qué interesante Eso tendríamos que Como le digo Trabajar con la academia Así es Yo tengo escrito un proyecto Desde hace seis, siete años De denominación de origen De queso de hoja Pero me falta la investigación Y en donde entra la investigación Es donde entra la academia Podríamos articular Podríamos articular a eso Porque estamos estando Una red de investigación internacional Que justamente trata El potenciamiento que tienen Y las capacidades Que deberíamos desarrollar En las pequeñas comunidades Productoras y procesadoras De derivados De las industrias pecuarias Y en eso el queso Juega un papel importante Don Luis El tiempo en televisión es oro Se nos ha terminado Quisiéramos que Mirando a tu cámara Puedas mencionar Una idea final Para nuestro público Por favor Adelante Y gracias a ustedes La idea final Es que No importa De donde sea El queso O el lácteo Empecemos a consumir más Empecemos a A creer en nuestros productores Que están haciendo Muchos esfuerzos Y están generando Mucha calidad En el Ecuador Así que Les invitamos a consumir Más queso Más leche Más yogur Más mantequilla Que son los derivados De la leche Muchas gracias Han sido las palabras De Don Luis Chávez Gerente de Producto Allambe Juez internacional En quesos Invitándonos también A este evento importante Que se va a suscitar En Guayaquil Los días Viernes, sábado y domingo 15, 16 y 17 Exactamente 15, 16 y 17 Ya lo saben Estamos en el centro De convenciones Los estaremos esperando Para que puedan Degustar Puedan apreciar Toda esta variabilidad De quesos nacionales Y también participar En las catas internacionales Gracias a ustedes También por seguirnos Semana a semana Por eso me gusta En las redes sociales Y esas llamadas Telefónicas Y correos electrónicos A nuestro departamento De producción Soy Jonelo Y Franco Rodríguez Y esto ha sido Mesa de análisis Agricultura y desarrollo Que estén muy bien Muchas gracias Chau Chau Chau